Hola a todo el mundo, soy Kacha Turu y es mi amigo mexicano, soy Iván de México Ya hice un vídeo con él, así que no le voy a presentar, le voy a dejar un enlace, otro vídeo hace tres años Todo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero sigue en Rusia, a ver, vos va a contar por qué Porque nos extendieron las visas a todos los extranjeros por el tema de la pandemia Y bueno, pues estoy aprovechando la oportunidad para viajar por el país, seguir conociendo la cultura rusa En San Vesburgo ahora conmigo Sí, para disfrutar de las noches blancas y del partido ahora en el FanFest Sí, estamos en la FanZone aquí Oye, ¿y cómo ha pasado la pandemia en Rusia? Bastante bien, porque todo está abierto, las restricciones son muy pocas ¿Desde hace cuántos? Desde hace un año, porque cerraron todo dos o tres meses En junio del año pasado abrieron todo nuevamente Y es posible llevar una vida normal sin muchas restricciones Y en otros países todo sigue cerrado Sí, o en México ahora también Sí, bueno, en México han abierto poco a poco, pero nuestros números siguen bastante malos Muchos contagios, pero pues ¿qué le hacemos? Aquí no está mal del todo ¿Y has cambiado tu opinión sobre Rusia? No, no, para nada, al contrario ¿Te gustaría seguir aquí? Sí, claro, por supuesto Porque es un país lleno de oportunidades y con muchas cosas por visitar, por ver Y creo que siempre se necesita tiempo para poder descubrir o seguir descubriendo el alma rusa Ahora, vamos a hablar un poco de rusa ¿Te mejoraste el rusa? Sí, creo que sí ¿Te escuchas siempre en rusa? Sí, yo intento hacer eso para que yo aprendí mi idioma rusa porque es muy difícil, si lo practicas cada día no puedes hacer eso Amigos, vengan a San Petersburgo todavía queda un mes de Noches Blancas es un fenómeno hermoso Tengo un alumno francés que está viviendo en México ahora él odia Noches Blancas, dice que no se puede dormir y que lo odiaba aquí en San Petersburgo bueno, es normal porque tienes que tener cortinas muy espesas, no sé cómo decirlo para que la luz no traspase la luz en Rusia no tenemos esto mucho o simplemente no dormir y pasear Exactamente ¿Y tú tienes a noviarnos ahora? Eh... sí A ver... pero no sabemos qué hacer porque pronto regresaré a México y bueno, la distancia siempre es difícil para todas de por sí una relación siempre es difícil ¿Y ella no puede ir contigo? Yo creo que no entonces, veremos cómo se resuelve eso Y a ver, ¿y todo este sueño que tienen los mexicanos con las chicas rusas ¿tiene sentido o es más una obsesión? Pues yo creo que sí tiene sentido porque al final es una curiosidad por conocer personas de otras culturas y las chicas rusas son personas muy lindas, muy amables, muy bonitas hablo de la belleza física pero también de la belleza interior y eso nos atrapa pues a todos y no sólo los mexicanos, yo pienso que en general todos los latinoamericanos yo conozco a varias personas que pues han logrado incluso quedarse aquí o chicas rusas que se han ido a Latinoamérica y yo pienso que la diferencia de culturas puede ser difícil pero al mismo tiempo puede ser un factor para unir a las parejas Y sabes, yo como que he escuchado una opinión que los latinoamericanos creen que las rusas son como más tímidas y eso es algo bueno No creo que sea timidez, yo pienso que la cultura rusa siempre es el hombre el que tiene que tomar la iniciativa de muchas cosas y no es que de todas y cuando eso no sucede se queda uno con la idea de que las chicas son tímidas pero en realidad esperan o están esperando a que los chicos a la acción, ¿no? Exacto, a que los chicos tomen la iniciativa para invitarlas a salir, para hablarles, para muchas otras cosas eso es en mi opinión Pero eso, lo de ser un poco más preservadas y más... Bueno, sí, eso es normal eso es normal porque al final... Se acostumbra Creo que en la cultura rusa pues la gente es mucho más reservada toma la distancia respecto de otros y solamente cuando se toma confianza, se aprende a conocer a las personas entonces ya la gente se abre un poco más y ya se puede uno entrar a algo más personal y cuando eso sucede los rusos son igual de cálidos que los latinos nada más que los latinos de inmediato, sí, de inmediato y a los rusos les toma más tiempo o más bien a los extranjeros que pues convivimos con rusos sabemos que toma más tiempo este proceso pero al final son gente muy linda y creo que está bien que sean así porque hay mucha gente pues muy falsa y no sé hipócrita y mala que simplemente no... que sonríe pero no le pierde sonríe o expresa emociones que no son... o sentimientos que no son sinceros y creo que está bien por un lado que no se demuestre pues... una persona se abra tan rápido a los demás y al final de cuentas no es algo sincero y eso está bien en Rusia creo que... o es que ya me acostumbré ya, ya, un poco ruso ¿no? sí bueno, muchas gracias vamos a ver el partido porque ya le he robado unos minutos bueno, chao chicos, suscríbanse a mi canal y mi instagram es Cacheturu estudien ruso sí, conmigo